Este es uno de los centros de acogida de emergencia que las autoridades marroquíes han puesto a disposición de las personas afectadas por el terremoto aquí en Marrakech. En este centro sobreviven ahora mismo alrededor de 500 personas que se quedaron sin hogar y que están a la espera de saber si en algún momento sus casas serán rehabilitadas o si el Estado les ofrecerá algún tipo de alternativa habitacional a largo plazo. Y lo cierto es que en la ciudad se están también habilitando más espacios como este porque ahora mismo sigue habiendo muchas personas que sobreviven en la calle y es que estos espacios, estos albergues están saturados, algo que hemos podido comprobar y no hay espacio para más personas. Y también cabe tener en cuenta que han pasado cinco días desde el terremoto que golpeó Marruecos, pero sigue habiendo réplicas que aunque sean de menor intensidad siguen provocando derrumbamientos en las casas que quedaron en mal estado.